Hola, buenos días. Acabamos de ver con nuestros compañeros lo que eran las armas militares y ahora vamos a ver un poco lo que eran las armas militares en el siglo de oro. Entonces, esta arma de espada opera, esta es la arma con la magia del siglo de oro. Esta es la primera espada de uso civil hasta la época. Hasta entonces las espadas eran de uso militar, de hecho requerían entrenamientos bastante complicados que solamente determinadas cosas. Dentro de los compañeros utilizaban el resto de combatientes a las militares, utilizaban desde hachas a mazas y a todas las mismas partes de utilizar. Pero normalmente no había armas de espadas de uso civil. Esta fue la primera. De hecho su nombre, ropera, deriva de que se va con la ropa. Fue, digamos que el primer arma de uso civil. Entonces, lo que el uso de la prima de este arma surge, bueno pues, del uso militar precisamente de esta espada. Y surge en el siglo de oro, pues como la necesidad, perdón, la destreza de este arma, surge como necesidad de dar seguridad al duelo. Aquí se produce, dado que es una espada que se usa con la ropa, se usa mucho en los duelos. Entonces, lo que se intenta con la destreza, que es el arte español de uso de este arma, es intentar sistematizar una defensa con este arma. No es un arte marcial en realidad. En la época, a la gente no le gustaba que le pinchen y le mataran demasiado, entonces los intelectuales pensaron una forma de conseguir esa defensa. Es decir, no se trata ya simplemente moverlas para un lado a otro, no estamos en una batalla donde pueden venir 40 personas, cada uno por un lado, y hay varios combatientes y una vez totales, uno contra otro. Dentro de esa dinámica se piensa una forma de combate que va a crear la destreza española, que va a ser básicamente el sistema de espada más completo que ha existido en la historia. De hecho, hay más de unos espíritus que es lo que va a hacer arte marcial que se conoce. Para ilustrarme un poquito, vamos a ver algunos principios de esta estreza verdadera, como se la denominaba. ¿Vale? Si me van a ayudar. ¿Vale? La... En el... 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 En рын polymer, por ejemplo italianas, que lo mis compañeros van a... Van a... Van a... Van a... Van a enseñar Que dan un concepto diferente, un efecto de tiempo. Si me decige que intentaban aprovechar... El... Errores... Y fallos en el... En el contrario, Para... En un momento dado desde instancias muy largas, combatir. Esta es la alcoga italiana, De... De combate. ¿Vale? Es mucho más lineal. ¿Vale? Y aunque no lo van a hacer para... Porque no apoyan cohesión recta, Son fondos muy largos y aprovechando a través del tiempo el contrario. Cuando se concibe la clima española, la destreza, se basa en un concepto de distancia. Hay que pensar que la destreza española nace en el siglo XX, por lo tanto hay muchísimos conceptos matemáticos, física, medicina, teatronomía, está mezclado y se intenta buscar, a través de la distancia, una consistencia real al ritmo, de forma que yo se construí como una ciencia que podría pensar hoy, pero sí como una ciencia entonces. El primer concepto es la distancia. Consiste en que el primero, la distancia más larga, lo consigue el ángulo recto. Esa es la distancia más larga que puede cubrir una persona con su espada. Es el ángulo recto con el cuerpo y el brazo. Entonces, a partir de esa distancia se denomina medio de proporción y esa distancia es la que el diestro, el combatiente, está seguro. Es decir, si el contrario quiere pincharle, va a tener que romper esa distancia, acercarse. Va a tener que hacer un movimiento. Es imposible que por el momento que se despide, si no hace un desplazamiento, pueda llegar a él. Entonces, a partir de esa distancia, este es el concepto clave para la destreza. A partir de esa distancia, lo que se va a hacer es jugar, sobre todo en un círculo. ¿Por qué? Pues cuando nos imaginamos en ese círculo, vamos a una distancia. Entonces, mientras los diestros se mantengan en ese círculo, esa distancia no está rota, pero es una distancia igual. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Muy bien, pues, esa distancia la van a tener que perder y recuperar. Es decir, van a tener que superar esa distancia para conseguir irle y volver a recuperar para que el otro no le llegara. Para eso, lo que van a evitar, sobre todo, es la línea recta. Así como la destreza italiana, se confía mucho el recto en la española, no, el diámetro común. ¿Vale? Este diámetro que existe entre los dos es el más rápido, pero también es el más peligroso, porque no está la espada al contrario. Por lo tanto, utilizando tanto sus movimientos en el círculo como transversales, va a intentar ir al contrario, por ese distancia. Un movimiento como ese. Como veréis, es importante el control de la espada. ¿Vale? En esta esgrima, a través de la italiana, por ejemplo, por la cercanía, las espadas siempre están en contacto. Porque las espadas proporcionan información. Las espadas, la espada al contrario, el contacto con la espada al contrario, dice si está haciendo fuerza, si no está haciendo fuerza y proporciona mucha información. Por lo tanto, siempre se buscaba tener ese contacto. Por supuesto, los combatientes pueden estar tirando sin agregar, es decir, sin tocar la espada. Así. Pero eso, eso era una lotería. ¿Por qué una lotería? Pues como no sabemos qué va a hacer el otro ni por dónde va a tirar, no ayudaba para nada la defensa del dierto. Como hemos comentado, la destreza, este contexto que el destino de uno no es para la defensa. Porque esto no es como el lugar deportivo. Es decir, aquí, esto es un art comercial para el duelo. Si yo mato al otro, pero el otro me mata a mí, no he ganado yo. Entonces, evidentemente, solamente no he ganado si sobrevivía. Por lo tanto, todos los conceptos de la estima española, de la estima de la estruza, se basan en esa defensa. Por lo tanto, vamos a ver que el contacto con la espada al contrario es importante. Pues todos los elementos que utilizan, como en el tema de la física, es la palanca. Siempre que se puede tirar la pala al contrario, se va a utilizar esta parte de la espada, que tiene mucho más fuerza, que esta otra parte de la espada. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Eh... Seguimos conmáticos. Entonces, un copate es... Un copate de la ropa de la venta. Entre los detalles. Segunda distancia. Posición de revuelvo. Convuelta de la espada. Si os fijáis, no hay muchas heridas. Así que es como tendría que ser en un combate real. Si os fijáis, no hay muchas heridas. Estamos pensando que estas espadas, por supuesto, no tienen fin, las utilizamos, no tienen fruta, pero por aquel entonces eran tremendamente peligrosas. El que hacía bien, el que sabía bien destreza, evitaba, ante todo, cualquier herida, no la primera premisa. Después, si podemos herir, perfecto. Esta es la idea. Un poco la evolución histórica. Lo que hacemos nosotros es, estamos un grupo aquí de la sala de Esgrima de Valencia, de Rada, y lo que hacemos aquí es, o en la sala, es intentar recrear este estilo de combate. Por supuesto, no los vestidos así. Esto es recreación histórica que estamos haciendo. Este es el uniforme que tenemos de sala. Como veréis, se parece bastante al que podemos llevar en la segunda deportiva. Y, por supuesto, nos proporciona mucha más protección, sobre todo en la cara. Entonces, lo que estamos intentando hacer en la sala es recuperar toda esta destreza a través de los manuales y ver cómo la podemos aplicar hoy en día. Simplemente ponernos premisas. Es decir, por supuesto, las armas no tienen filo ni tienen punta, pero imaginadme lo que sería una Esgrima de duelo uno contra otro. Puedo insistir, esto no es una batalla. Una batalla no había destreza niña ni nada. Era golpear al contrario, ver si tiene uno por el otro lado. Esto solamente se aplica al duelo. Entonces, para acabar, si os parece bien, podríamos ver un poco varios combates con un par de parejas para que veáis un buen combate. Si tenéis alguna pregunta, no tienen alguna idea. Esos guerreros, esos guerreros. Gracias. 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 ¡No se me mando, eh! ...también es tanto físico, porque evidentemente es un combate, como también hay que pensar mucho, es decir, pensando que es una sensación del contrario. ¡Gracias! 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 ...el arma más utilizada era la ropera sola, ¿vale? Pero en la destreza también se ve la espada con... ...dada, vamos a ver la ladrera. ...que también llama la Vizcaína, ¿vale? Vais a ver algún combate con este dada. Ese dada se llevaba a la mano izquierda, como veréis tiene protecciones para la mano especial, aquí. Y además este arma era tremendamente destructiva para romperas. No solo tenía un tido encerrado aquí que rompía las hojas, estos dos anillos nuevamente estaban abiertos y podían coger la hoja de la rompera y romperla con un tío de muñeca sencillo. El dedo gordo se apoya aquí y este arma se utilizaba básicamente para parar la hoja del contrario. Aquí al revés que la rompera, que la postura es una postura perfilada, se lleva un poco más de cuadrado porque tenemos dos anillos. Cuando queráis. ... ... ... ... ... ... Quiero indicar que esto no era poco practicado y como os he comentado, esto era la destreza española que puedes arraigar por los intelectuales del siglo de oro. Esto distaba mucho lo que ponemos en el tramo de la calle, en una calle con una pelea, no es así. De hecho, la clima que hacía la mayoría del pueblo, de la Sondadesca, era la de lo que se llamaba de la cultura común, que realmente incorporaba un montón de estos receptos y era más bien una ascenso ofensiva, perdona, un arte ofensivo, que utilizaba muchos trucos, como el zapatazo para ajustar al contrario, o pintas y otro tipo de trucos. Esto era lo que más se había en la calle. Lo que ha perdurado sobre todo, porque ha diferenciado la clima española de todas las demás, ha sido toda esta teoría que se ha desarrollado. El hecho duró desde finales del XVI hasta prácticamente el XIX, que todavía se escribía, aunque ya con otro tipo de armas y matizado, destreza. Pero ha perdurado durante muchísimo tiempo y ha hecho. Y fue, en su época, de hecho, fue el sistema de esgrima más temido de toda Europa. Los compañeros éramos bastante temidos en el resto del continente por la forma de combatir. Y nada, espero una pequeña introducción. Como hemos dicho, tenemos una sala de esgrima, en Valencia. Si hay alguien interesado, estamos aquí vuestros tíos también, si hay que aprender a hacer que así algún día. Y esto es el común, ¿vale? Como tiraban los soldados y la gente de la calle. Como venís a Puerto López. No se despreza. 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 Gracias. Era más efectiva, más efectiva, más efectiva, más peligrosa para los combatientes, dependía más de reflejo, de fuerza, de velocidad de cada tirador, mientras que la estrecha no depende tanto de las cualidades físicas como de saber bien la teoría y saber aplicarla en los efectos de la verdad que el combate.